Hola, soy el Padre Roberto Flores, misionero del Verbo Divino. Me siento bendecido al compartir esta reflexión con ustedes. En el Evangelio de hoy comienza el largo discurso de Jesús sobre el fin de los tiempos y el juicio final de los hombres y del universo entero. Este discurso de Jesús tiene un lenguaje apocalíptico que será el tema de los evangelios de los próximos días hasta el final de esta última semana del tiempo litúrgico. Actualmente, este lenguaje apocalíptico que usa Jesús en el Evangelio de hoy puede sonar un poco alejado o extraño o confuso, pero para las primeras comunidades que abrazaron la fe en Cristo Jesús, que vivían en persecución, era la forma en que entendían y cuyo fin principal era animar la fe y la esperanza de aquellos hombres y mujeres que apostaban por el proyecto de Jesús, el Señor de la historia. En los días anteriores a este discurso de los últimos tiempos, Jesús había roto con el templo, con los sacerdotes, con los ancianos, con los aduceos, con los escribas que explotaban a las viudas. Y al final vemos en el Evangelio de ayer que valora a la viuda que dio en Imosna todo lo que ella poseía. Ahora en el Evangelio de hoy, al oír como algunas personas hablaban de la grandeza y adornada con piedras y ofrendas que estaba el templo, Jesús responde anunciando su destrucción total. Mírenlo bien, porque llegarán días en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Ante estas palabras de Jesús hay admiración y preguntas entre sus discípulos a las que Jesús responde con advertencias y señales que tendrán que suceder. Les habla de guerras, de falsos mesías, de enfermedades, terremotos. En los Evangelios de los días siguientes escucharemos otras señales de este discurso de los últimos días. Este discurso apocalíptico escrito por San Lucas es una forma de ayudar a las primeras comunidades a discernir mejor los signos de los tiempos para no dejarse engañar sobre temas de los últimos tiempos. Hoy también escuchamos anuncios apocalípticos que nuestra fe y confianza en Jesús nos permitan mantener la esperanza de que un día seremos parte en plenitud de ese proyecto de vida que Jesús vino a traernos. Que el Dios de la vida nos fortalezca y nos haga personas críticas frente a discursos apocalípticos y nos mantenga firmes en creer que el Señor de la historia sigue acompañando a su pueblo en sus vidas, luchas y esperanzas. Amén. Amén.